Agradecer también a los patrocinadores GigaCable, Giganet, el apoyo del tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, así como de la CONADE y a la Unión Panamericana de Taekwondo. Continúan las acciones, estamos Puerto Rico en contra de Colombia. Miguel Ángel Trejos, el colombiano, con peto azul. Luis Colón, el puertorriqueño, con peto rojo. Categoría de menos de 68 kilogramos, rama varonil. Ambos con guardias abiertas, tratando de conectar con la pierna de adelante. 0 por 0 todavía, el puertorriqueño amaga con la pierna de delantera y después con la pierna de atrás mete directo que parece que eso le ha dado resultado. Hay un contacto pero no hay sumatoria de puntos, sigue esto 0 por 0. 0 por 0. Lleguen andos, tratando, entra directo nuevamente el puertorriqueño. Pero no entra el punto todavía. Luis Colón, el puertorriqueño, entra nuevamente con un puño y después trata de subir, empatada descendente, buscando la cara del colombiano, pero no lo consigue todavía. 0 por 0 todavía, el marcador hasta este momento en la categoría de menos de 68 kilogramos, peleando por clasificar a la ronda de semifinales. Escuchamos a las delegaciones, tanto de Colombia como de Puerto Rico, apoyando a sus competidores en esto que es de verdad una fiesta del taekwondo que se está viviendo aquí en la ciudad de Aguascalientes. Termina el primer round, el colombiano logra hacer un contacto, entonces se pone arriba Miguel Ángel Trejos, el colombiano, sobre Luis Colón, el puertorriqueño. Apenas el primer round. En el área número 2, las cosas van empatadas a 1 entre Anita Luizant, la haitiana, en contra de Melissa Pagnota, la canadiense. Vemos a Jan López dando indicaciones. A Miguel Ángel Trejos, el competidor colombiano. Regresan los atletas para disputar el segundo round. De estos que son los cuartos de final, en la categoría de menos de 68 kilogramos. Nuevamente la técnica es con la pierna de adelante, el puertorriqueño contrarresta con la pierna de atrás. Pero no suma, 1 por 0 todavía en favor del colombiano Miguel Ángel Trejos. Luis Colón, el puertorriqueño, trata con la pierna de enfrente nuevamente de hacer contacto. No lo consigue. No lo consigue. Jan López, el entrenador de Puerto Rico, trata de alentar a su competidor para que entre. No lo consigue nuevamente con la pierna de enfrente, pero no hay sumatoria de puntos. Continúa el combate. Menos de 68 kilogramos masculino. Clasificatorio Panamericano para Río de Janeiro 2016. No por cero el marcador. Parece que hay un contacto, pero no es marcado. Seguimos este emocionante encuentro. Apenas es el segundo round. Todavía resta un round más entre estos dos grandes atletas. 1 por 0 todavía en favor del colombiano Miguel Ángel Trejos. El puertorriqueño trata de sumar nuevamente, pero no hay nada. Vamos a tener un tercer round de Al Arido. 1 por 1 el marcador empatados. Miguel Ángel Trejos, el colombiano contra Luis Colón. El puertorriqueño. Termina el encuentro en el área número 2. 4 por 1 la canadiense Melisa Pagnota. Melisa Pagnota. Logra salir victoriosa 4 puntos por 1 y la veremos en las semifinales. Melisa Pagnota. La canadiense gana 4 por 1 y pasa la siguiente ronda sobre Anita Luisant de Haití. Continúa el combate. Un combate muy emocionante que hemos vivido entre estos dos grandes competidores. 1 por 1 el marcador entre Miguel Ángel Trejos, el colombiano contra Luis Colón, el puertorriqueño. Entra el puertorriqueño con un puñetazo que no logra conectar. Hay una amonestación para él mismo por empujar. Entonces Colombia se pone arriba 2 por 1. Ángel Trejos, Miguel Ángel Trejos es quien se pone arriba. 2 por 1 el marcador sobre Luis Colón, el puertorriqueño. 2 por 1 el marcador sobre Luis Colón, el puertorriqueño. 2 por 1 el marcador sobre Luis Colón, el puertorriqueño. Siguen ahí tratando con la pierna de adelante. Siguen tratando de sumar puntos. Estamos ya en el tercer round. Es el clasificatorio Panamericano rumbo a Río de Janeiro 2016. Estamos viendo la categoría de menos de 68 kilogramos en la división masculina. Miguel Ángel Trejos y Luis Colón están 2 por 2, pero hay una amonestación para el puertorriqueño. Sigue 2 por 2 el marcador. Estamos ya en el tercer round. Esperamos ver un tercer round más movido, pero no. Ambos competidores están cuidando mucho el punto. Y los dos están tratando de conectar con la pierna de adelante. Sigue 2 por 1 el marcador. Sigue 2 por 1 el marcador. Sigue 2 por 1 el marcador. Hay un impacto por parte del Puerto Rico, pero recordemos que estos son petos de última generación. Son los petos que se estarán utilizando en Río de Janeiro 2016 en la Olimpiada. Y necesitan un impacto más fuerte para marcar el punto. Hay un giro abierto del colombiano, pero no logra impactar el rostro. Sí, un punto para Puerto Rico ahora. 3 por 2. Y hay un impacto nuevamente. 5, sí, un impacto. 5 por 3. Se pone arriba el colombiano. Vamos a ver si lo logra. Se cae. Empuja el colombiano y hay una amonestación. 5 por 3 el marcador. Quedan 3 segundos nada más. Se la va a llevar el colombiano. Sí, lo consigue. Vemos a Jan López feliz porque su muchacho consigue pasar a la siguiente ronda. Miguel Ángel Trejos, el colombiano, pasa a la semifinal de este clasificatorio panamericano rumbo a Río 2016.